JD, on the track, on the track, on the track ¿De qué me ha metido el chino? Es que al final la culpa es del chino ¡Cero, cero, 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 cero! Mi puto colega el chino, no se puede aguantar Yo le digo que él aguante, pero a él le da igual Solo quiere lo que quiere, no le hace falta amar Ten cuidado que es el chino y también es un ludogal No te dirá lo que quiere, la culpa es del chino ¿Dónde está ahora? No lo encuentro, la culpa es del chino ¿Qué risas que me eches? La culpa es del chino Ese pera lo encontraste, la culpa es del chino Yo recuerdo cuando al chino le piso el pie un coche Luego mi primo el chino la lió toda la noche Loco, crazy, 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 apartate del medio Si no quieres que mi primo saque todo su genio Yo tornado por el chino con un chino agradecido Estaba doblado en la wey, estaba pendiente del lío Como el día de reyes cayéndose en el outre Yo apoyando a mi primo porque es un puto grande De calle como el chino, te va a estar con el chino Ándate con ojos con chino porque él es mi primo Si pasa algo con chino, cuidado que es mi amigo Si ni te salgo yo digo la culpa es del chino Mi puto colega el chino no se puede aguantar Yo le digo que él aguante, pero a él le da igual Solo quiere lo que quiere, no le hace falta amar Ten cuidado que es el chino y también es un ludogat No te dirá lo que quiere, la culpa es del chino Donde está ahora no lo encuentro, la culpa es del chino Que risas que me eches, la culpa es del chino Ese pera lo encontraste, la culpa es del chino Dicen que eres que eres que, mexicano o chino Quesadilla con el queso en el viña lo mejor Jaque Jaime que paso que no podéis aguantar Rulando con el chino, vamos a irnos matar Me altero muy fácil cuando estoy con el chino Me río bastante siempre que veo a sus primos Queremos dinero rápido para luego gastarlo Para invitar a aquellos que me hayan invitado Yo me hago dos por el chino, pido comida a China Pa' que se sienta como en casa aunque él sea de la China Ahora estará currando y cuando pueda el Libra Estará esperando que el dinero le llegue a la cuenta Mi punto colega el chino, no se puede aguantar Yo le digo que él aguante, pero a él le da igual Solo quiere lo que quiere, no le hace falta más Ten cuidado que es del chino y también es un ludogal No te dirá lo que quiere, la culpa es del chino Donde está ahora no lo encuentro, la culpa es del chino Que risadas que me eches, la culpa es del chino Ese fiera lo encontraste, la culpa es del chino